Bien, vamos a comenzar este videíto entonces. Un poquito de filosofía de barrio saliendo desde mi departamento. A ver, vamos un poquito para acá. Vamos a hablar un poquito del tema de lo que considera el ser humano con respecto a la justicia. La justicia es un tópico fundacional de la filosofía, ¿ok? Cuando hablamos de la justicia estamos hablando quizás de uno de los pilares de la filosofía griega, ¿ok? Sobre todo y fundamentalmente de la filosofía griega. Los chanquis han tomado, ¿ok? El concepto, el constructo teórico de la justicia y lo vienen desarrollando de una manera muy activa. Yo diría que desde, a ver, vamos a ver, desde comienzos de la década del 50 después de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy obviamente, pero de una manera muy, 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 muy recurrente hasta la década de los 90, ¿ok? Ahí donde surgieron grandes filósofas, filósofas americanas, por supuesto de grandes universidades, ¿ok? Stanford, Columbia, Harvard, todas estas grandes universidades, el MIT, en fin. Entonces, estoy viendo si está perfecto. Este es mi barrio, acá tengo el alley, este es el alley, este es un poquito parte del alley, esta es la 4, esta es la 4 y vamos un poquito por acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a engancharnos de una vez con lo que va a ser el tópico de este video. Cuando hablamos de justicia, generalmente pensamos que la justicia se cierne a una constitución, ¿no es cierto? A un reglamento. Y estamos bien, y por ahí estamos bien. Sin embargo, la justicia, sin embargo, la justicia en países latinoamericanos como los nuestros, países del tercer mundo, lamentablemente, algunos se acusan del primer mundo, como Brasil y Chile, se acusan de ser parte del primer mundo, independientemente de las favelas brasileras. Brasil es un país que tiene una capacidad militar muy fuerte, ¿ok? Puede ser considerado un país casi del primer mundo, ¿ok? Independientemente de la pobreza que arrastre, ¿ok? De casi el 70% de su población. Ahora bien, entonces, ¿qué sucede con el tema de la justicia? La justicia pasa por un tópico de perfil de esos layos que tiene que ver con la condición inmanente del ser humano de ser egoísta, ¿ok? ¿Por qué hablo del egoísmo y por qué de alguna manera juxtapongo el egoísmo con el concepto de justicia? ¿Por qué? Porque somos una basura. El ser humano es una mierda, ¿ok? Eso que te quede bien claro. Nosotros somos gente que en realidad siempre estamos buscando nuestros propios intereses, ¿ok? Nos importa un huevo las necesidades de terceras personas. Entonces, si no nos importan las terceras personas, generalmente apuntamos a resolver nuestras propias necesidades. Entonces, escúchenme, por favor, que esto es muy importante porque tiene que ver con la política, ¿ok? La política es un tema, por supuesto, recurrente. En la filosofía griega tuve la suerte de leer la república siendo muy jovencito de Platón, ¿ok? Siendo muy jovencito. En el que estoy hablando tenía 17, 18 años, ¿ok? Ahora bien, acabo de juxtaponer un par de conceptos que son interesantes, ¿ok? El egoísmo y la justicia. Ahora bien, por acá hay una familia que me interrumpió y no me va a dejar pasar. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Por qué hablo del egoísmo? El egoísmo no es otra cosa. El egoísmo no es otra cosa que interponer tus necesidades inmediatas. ¿Por qué hablo de necesidades inmediatas? Cuando queremos resolver un problema, el problema generalmente se presenta de manera inmediata. La resolución demanda una resolución inmediata. Hay que pagar una cuenta, hay que recoger a una persona de determinado lugar, hay que entregar un paquete, ¿ok? Que no sea ese paquete, ¿ok? Que sea otro tipo de paquete, digo, ¿ok? Entonces, el egoísmo es un concepto que tiene que ver con una fracción del ser humano que lo remite a su fracción más animal. Es la parte más animal del ser humano, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay que resolver un problema inmediato. En la antigüedad, en épocas arcaicas, estamos hablando de 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 años, lo que vendría a ser el ser humano que nos antecede, ¿ok? Que eran seres humanos para mí, ¿ok? Ahí hay un conflicto con un libro que ustedes saben que yo estoy casi terminando, El origen de las especies, de Carlitos Darwin, ¿ok? Por supuesto, tiene conceptos evolucionistas. Yo tengo conceptos judeo-cristianos. Miren, acá está la playa. Acá está la playa. Esta es la playa de mi cuadra, de mi avenida. Esta es, esta vendría a ser la caseta, la cabina de los salvavidas. O sea, hay buques que no pueden anclar en el puerto de Miami. Esto es Miami Beach. Esas son las sombrillas del Savoy. Y estas sombrillas son privadas, son de un empresario argentino que tiene la licitación, ¿ok? Alguna vez lo conocí. Anyway, vamos por acá, entonces. Entonces, les hablaba de estos dos conceptos que se justaponen. Ahora bien, entonces, en términos de justicia, en términos de justicia, la justicia para el ser humano pasa por un concepto muy claro y definido. ¿De qué se trata la justicia para el ser humano? La justicia para el ser humano tiene que ver, escúchenme lo que voy a decir, con cuánto se acomoda a mis necesidades. Escuchen lo que estoy diciendo, por favor, esto es muy importante. Escuchen lo que estoy diciendo. La justicia para el ser humano tiene que ver con cuánto, de qué forma, de qué manera, en qué capacidad, qué características de habilidades, ok, y opciones y facilidades me presenta esta justicia que aparece en un determinado escenario, ok, en un determinado escenario, que no necesariamente es mi escenario, yo puedo estar en un contexto que no sea mi contexto primigenio familiar, ok, y entonces la justicia aparece como un concepto que yo evalúo, disierno y apruebo en la medida que a mí me favorezca. Por eso es que yo digo que el ser humano es una basura, escúchenme, escúchenme, somos una basura, somos una mierda con pan, ok, somos lo peor, lo peor de la naturaleza, somos una mierda, una verdadera mierda, porque siempre estamos pensando en cómo resolvemos nuestras propias necesidades, ok, nuestras propias necesidades, nos importa un huevo, el vecino, el sujeto que vive acerca de nosotros, el que está haciendo la cola con nosotros, en un hospital, tú quieres entrar primero, y si tienes a una persona adelante, quieres que se vaya a la mierda para que pases tú, tú, tú representas una unicidad de personas, ok, formado por un Dasein, Martin Heidegger, ok, plata, filosofía, estudiaste mucha filosofía, te estoy rompiendo el culo porque no entendiste nada, no entendiste es un carajo, todo lo que tienes es una licenciatura y un doctorado en filosofía, pero en el fondo eres un idiota, jamás en tu puta vida has podido enlucubrar un pensamiento filosófico, así que escúchame a mí, que te estoy dando cátedra, sonso, dale, entonces, qué es lo que pasa, terminas, terminas haciendo lo siguiente, terminas fraccionando tu decisión a partir de cómo, oh, esta es la ciudad de Miami Beach, de cómo una circunstancia específica facilita, 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 fácil, escuchen lo que estoy diciendo, facilita la resolución de tus necesidades, ¿por qué? porque tú eres un egoísta de mierda, escúchame, tú y yo, los dos juntos, tomados de la mano, hasta el fin del mundo, infinito, Milky Way, otro planeta, otra galaxia, siempre vamos a ser unos egoístas de mierda, ¿ok? ¿sabes por qué? porque lo único que buscamos es resolver nuestros propios problemas, y nos importa un huevo el resto de la gente, ¿ok? por eso, escuchen lo que voy a decir, porque ya me están escuchando en México, me están escuchando en la Argentina, me están escuchando en Chile, que son muy hábiles para entender estas cosas, Chile no es muy sesudo, ¿ok? ¿por qué Miguel está hablando de estas cosas? porque ustedes tienen una constitución, una constitución, una constitución, ¿ok? excepto Cuba, que lo que tiene es un ejercicio del control, eso es otra cosa, ahí no existe una constitución, existe el ejercicio sistemático del control, del control, ahora bien, la justicia, pasa por la elaboración de su constitución, por eso es que no se toca, la constitución americana no se toca, no se toca, nosotros que somos países bananeros, tocamos nuestra constitución, no los yanquis, los yanquis, los yanquis no tocan su constitución, no la tocan, ¿por qué? por lo que les acabo de decir, ya que nosotros, los sudamericanos, centroamericanos, y algunos países del orbe, siempre estamos buscando resolver nuestras propias necesidades, nos importa un huevo la justicia, entonces, ¿qué es lo que hacemos? modificamos la constitución de acuerdo a nuestras necesidades, ¿por qué? porque queremos resolver, resolver nuestros propios problemas, y nos importa un huevo, lo que le pase a la próxima generación, ¿ok? es por eso que los americanos, no tocan su constitución, es una sola, fue creada por los padres fundadores de esta nación, y entonces, ya no importa tu opinión, tú puedes pensar lo que te dé la puta gana, ¿a qué mierda le importa? a nadie, por eso los yanquis, se basan solamente en su constitución, ¿por qué? porque se dieron cuenta, desde el comienzo, y basados en la estructura constitucional de la Biblia, que es una constitución, se dieron cuenta, los americanos, desde el comienzo, que el ser humano, siempre busca resolver, sus propios problemas, y no piensa en el vecino, es por eso que la constitución americana no se puede modificar, no se puede modificar, no se puede modificar, Jefferson se encargó de que nunca, 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 ninguna basura como tú, que me estás escuchando, y como yo, Miguel, te estoy hablando tontería y media, la pudiera modificar, porque tú eres un asco, y yo soy un asco, y los dos somos dos ascos, y nosotros siempre estamos buscando resolver nuestros propios problemas, ¿ok? es por esa razón que la constitución americana no se puede modificar, para que no aparezca un tarado como Miguel, que quiera modificar la constitución, ahora me entendieron lo que es la justicia, la justicia es lo que a ti te conviene, loco, lo que resuelve tus problemas, porque en el fondo, entre tú y yo, eres un asco, y tú eres asquerosa, 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 asqueroso, ¿sabes como quién? como yo, como Miguel, que siempre está pensando, ¿ok? en su propia agenda, en su propia agenda, la justicia, la poronga, no le importa a nadie, ¿sabes lo que es la justicia, loco? ¿sabes lo que es la justicia? el abogado que tengo, ¿ok? el abogado, para meter una patada en el culo, a tantas compañías con las que he tenido que enfrentar, y tanta gente a la que yo he tenido que enfrentar, esa es la justicia, esa es la justicia, porque somos unos egoístas de mierda, la justicia es lo que te favorezca, loco, lo que te favorezca, tú siempre vas a buscar lo que te favorece, te importa un huevo a la gente, ahora bien, hagamos un acápice, como decía un gran amigo Isóceles, ya lo recuerdo mucho Isóceles, me han dicho por ahí que está en Londres, saludos Isóceles si me estás escuchando, espero contar con tu colaboración más adelante, hay gente buena, hay gente buena, y ahora un acápice, ¿ok? hay gente buena, hay gente buena, y no soy yo precisamente, yo soy una persona capaz, pero no buena, ¿ok? yo soy, lo voy a volver a repetir, yo soy una persona capaz, mucho más capaz que todos los zapatos con los que ustedes cuentan, qué horror Dios mío, qué horror, esa gente Dios mío, y los que los antecedieron, y los que los precedieron, y los que anduvieron por ahí hace 15, 20, 25 años, excepto Fernando Belaúnde Terri, un señor, carajo, un señor, un señor que pensó en la región de donde viene mi familia, de Pucalpa y Iquitos, la selva peruana, un señor, don Fernando Belaúnde Terri, don Fernando Belaúnde Terri, don Fernando Belaúnde Terri, un señor, carajo, un señor, y don Luis Bedoya Reyes, otro señor, carajo, murió de 100 años, cosa curiosa, otro señor, anyway, ¿entendieron lo que es la justicia? y tú pensabas que existía la justicia, y tú pensabas que la ley, porque eso es lo que dice la ley, la ley no dice nada, loco, la ley dice que a ti te conviene, es por eso que la ley se tiene que aplicar, obviamente, pero siempre tú vas a buscar que la ley se aplique de acuerdo a tus necesidades, ¿por qué? porque no vales nada, eres una mierda, eres una mierda, miren ese buque que está ahí, está tratando de entrar, ¿lo puedo captar? no lo puedo captar, no lo puedo captar, anyway, siempre vas a buscar resolver tus propios problemas, loco, te importa un huevo la gente, ¿qué mierda? ¿qué mierda? y después te vas de vacaciones, y estás revisando la tarjeta de crédito, y cómo dejas el saldo de la tarjeta de débito, ¿qué mierda? y estoy hablando un poquito de mí también, ¿no? y estás pensando en tus cosas, ¿no? y cuando haces deporte, y no quiero mencionar cosas personales, porque yo también tengo una agenda, y estás pensando en tu agenda, loco, solamente tu agenda, ¿te importa un huevo la gente? ven a toda esta gente que está circulando, en el rededor mío, miren esta vieja con unos pechos espectaculares, está pensando en sí misma, ¿tú crees que está pensando en ti, loco? ¿crees que está pensando en mí? ni siquiera está pensando en el marido, macho, ni siquiera está pensando en el marido, ustedes acaban de despertar, loco, no sean pichoncitos, la gente está pensando en sus propias necesidades, somos una mierda, por eso algún día vamos a tener que rendir cuentas ante un, ante un dios, ahí arriba, judeo cristiano, yo estoy seguro que es mi dios judeo cristiano, le vamos a tener que dar muchas explicaciones, muchas explicaciones, comenzando, la razón de la, por la que eres un tarado, que te la creíste toda, ay yo busco un gusto, yo busco un mundo más justo, ¿qué es un mundo más justo? está buscando un mundo que se ajuste a tus necesidades, a tus necesidades, a tus necesidades, por eso que cuando conduces un automóvil, te importa un huevo, la persona que esté delante tuyo, o tuya, tú quieres pasar, tú quieres pasar, tú quieres pasar, tú te vas a la mierda, le dices a la persona que esté junto a ti, yo necesito llegar, ¿sabes por qué? ¿sabes por qué necesitas? así, así, dile, ay, saca la carita por la ventana y dile, ¿sabes por qué quiero llegar? escucha la razón por la que quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar, ¿sabes por qué? ay, me importa un huevo que esté yendo al hospital, me importa un huevo, me importa un huevo que esté yendo al hospital, con un paciente en el asiento de pasajeros, a mí no me interesa, escúchame por qué quiero llegar, y por eso no te voy a dar paso, escúchamelo por favor, escúchamelo, escúchame por favor, por qué no te voy a dar paso, escúchame, escúchame, yo quiero decirte por qué no te voy a dar paso, ¿sabes por qué? porque me cago por llegar a la heladería, porque tengo un helado de maracuyá que me está esperando, y no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más, me quiero tomar ese helado, me quiero tomar ese helado, y tus necesidades me importan, me voy a dar un huevo, hija de puta, no te doy paso, trágate la luz roja, paso yo, mierda, ese es el ser humano, ¿me entendiste? no me entendiste, es un carajo, la justicia, la justicia se modifica de acuerdo a tus necesidades, es por eso que nuestros países bananeros, siempre estamos cambiando la constitución, para que se adecue a nuestras necesidades, ¿ok? por eso existen los abogados, los abogados lo que hacen es tratar de pasar por encima la constitución, las leyes, ¿cuál es el objetivo? el objetivo es favorecer a sus clientes, tú pasas a ser un cliente, o tú pasas a ser un abogado, lo que sea, miren tremendo buque que está entrando al puerto de Miami, no sé si ustedes lo ven, ahí, ahí lo ven, ahí está, tremendo buque con todos los containers y toda la mierda que viene de la China, y está bien porque yo consumo toda esa mierda, esta mierda, este stick, que me acabo de comprar, y este teléfono que me lo compré hace unas tres semanas, o lo cambié, dice trading, todo esto viene de la China en realidad, cosa curiosa, anyway, entonces, ahora me entendieron, hay que tener, escuchen una cosa, esto no es cuestión de ser un conspirador o nada, esa estupidez, una patada en el culo a todos esos conspiradores, es para que entiendan un poco, cómo está armado, cómo está armado este puto universo, que alguien de a pie, de a pie, miren, de a pie, ok, que alguien de a pie, les explique, cómo se arma toda esta mierda, y cómo estás constituido tú, ah, te estás haciendo un doctorado, ah, sí, un PhD, ¿en qué? ¿en qué te estás haciendo el PhD? ah, en antropología de Banatú, de la isla de Banatú, ah, interesante, ¿y qué es lo que buscas? todo lo que buscas, es prestigio, es atención, es dinero, es poder formar una familia, de repente, no estás pensando en terceras personas, miren lo que es esto, esto ya es la bahía, esto viene a ser la bahía, esto viene a ser la bahía, de Miami Beach, ok, este es de Miami Beach Marina, ¿me ves? ahí enfrente, lo que ustedes ven, al fondo, al fondo, es el puerto de Miami, este es uno de los puertos más importantes del mundo, cosa curiosa, ¿no? con el de Hong Kong, con el de Hamburgo, donde viene parte de mi familia, curiosamente, este, Alemania, eh, ¿qué otros puertos importantes? este, por supuesto, Los Ángeles, es un gran puerto, obviamente, este, y otros muchos más, obviamente, ahora bien, entonces, este es el gran puerto de Miami, vamos entonces, listo, entonces, me van entendiendo, un poquito, un poquito, ok, de qué se, de qué se trata, toda esta mierda, y cómo estamos constituidos, los seres humanos, a veces pensamos, que somos buena gente, que, que estamos contribuyendo con la sociedad, y que nos comportamos bien, y que somos buenos ciudadanos, y es cierto, es bueno respetar las leyes, ok, es bueno, ser parte de una polis, ok, es bueno, este, no transgredir las leyes, es bueno, porque eso permite, que una sociedad, una comunidad, pueda salir adelante, pero en el fondo, cada ciudadano, de esa sociedad, tiene su propia constitución, cuál es esa constitución, tus necesidades, entiendan esto, llévense por lo menos esto, esto, tus propias necesidades, necesidades, esa es tu constitución, la resolución, de tus propias necesidades, en el fondo, a nadie, escuchen lo que voy a decir, a nadie, le importa, la constitución, de un país, todo lo que estás buscando, es resolver, 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 por eso, es que cuando se postula, la presidencia, a una nación, se tiene que conocer, la constitución, de ese país, ¿para qué? para poder, empezar, a resolver, problemas, a partir, de la constitución, que tiene, ese país, cualquier, cualquier tema, que tú quieras impulsar, mi caso personal, que soy monárquico, obviamente, tienes que consultarlo, con el congreso, ¿ok? tienes que consultarlo, con el congreso, tienes que consultarlo, con personajes, notables, en este caso, de la sociedad peruana, y ver, y buscar, una salida, ¿ok? porque lo que no puedes hacer, es transgredir, transgredir, ¿qué? la constitución, existe una constitución, que fue lamentablemente, elaborada, con una pistola, en la cabeza, ¿ok? donde no participaron, partidos políticos, conspicuos, de la época, y no solamente, de la época, sino de los últimos, 100 años, de la historia, republicana, 200 años, de república, el Perú, no puede vivir en, no puede ser un país, republicano, no, 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 no hemos podido, si no hemos podido, bueno, hay que modificar eso, porque no, no se puede, hay que aceptarlo, si no puedes, no puedes, anyway, 100 años de república, y ninguno de estos partidos, tradicionales, ha podido, resolver los problemas, del Perú, ¿ok? este, y no participaron, en la constitución, del 93, que fue, elaborada, producto de, haber, este, coercionado, ¿ok? a la, a la población, y, 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 sin la participación, de todos estos partidos, este, tan relevantes, ¿ok? en historia republicana, del Perú, ahora bien, entonces, ahí se tienen que hacer, algunas cositas, este, pero bueno, todo eso tiene que ser consultado, porque, es un tema muy sensible, están los atorrantes, este, que, 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 que defienden, este, plataformas, políticas, este, que en realidad, nada tienen que ver, ya con, este, con, la funcionalidad, este, contemporánea, de lo que es una nación, lo que es un estado, este, y después están los otros atorrantes, que piensan, que, si tú, pones en práctica, ideologías, o, o, entendimientos, de la economía, contemporáneos, este, y los tiras hacia adelante, vas a poder resolver todos los problemas, porque estás en contra de fulano, mengano, sutano, no existe fulano, ni mengano, ni sutano, existen tus intereses personales, ok, todo eso es lo que existe, no existe el comunismo, no existe el socialismo, todo eso es pan con mierda, pan con mierda, para que ustedes entiendan, pan con mierda, todo lo que buscan estos políticos, es resolver sus propios problemas, a partir, ok, de sus propias, intenciones, por ejemplo, vayamos al caso de Serrón, Serrón es un empresario, a ver, a ver cómo se los explico, Serrón es un empresario, nada tiene de comunista, su ideario político, de Perú Libre, no es otra cosa, que, la presentación de una compañía, de una empresa, buscando el control, a partir de la llegada al poder, la intención de este señor, fue, controlar una nación tipo Cuba, ok, tipo Venezuela, pero no buscaban el comunismo, buscaban el control, el control para favorecer a una élite, y ustedes lo han visto ahora, Serrón es un empresario, es un empresario, un empresario de Silicon Valley, tendría que estar estudiando un MBA, en la Universidad de Stanford, es un empresario, Bellido, es un sujeto que busca atención, está buscando mimos, está buscando un cariñito, puede adherir a cualquier, corriente, que favorezca sus necesidades, ok, Bermejo es un caso diferente, Bermejo, en la política peruana, es un muchacho muy elocuente, ok, este, es muy capaz, este, no busca precisamente atención, en realidad no adhiere a una ideología comunista, me parece que es un valor al que se le puede utilizar, ok, se le puede utilizar, bien manejado, bien instruido, bien orientado, se le puede utilizar, para resolver problemas inmediatos, de la nación peruana, todos estos sujetos, en realidad, nada tienen que ver con el comunismo, para que ustedes entiendan, lo que pasa que, claro, cuando no tienes, cuando no tienes educación, cuando no tienes biblioteca, cualquiera te puede, disculpen la cochinada que voy a decir, meter el dedo, y no solamente, este, meter el dedo, sino hacerte un escorbuto en el trasero, ok, es muy fácil, porque tú no entiendes un carajo, porque estás perdido, porque no tienes biblioteca, y biblioteca no quiere decir, haber cursado, una licenciatura, una maestría, y un doctorado, tú puedes tener, haber cursado esta tecnología, y ser un burro de mierda, un burro de mierda, ustedes vengan, vengan a estos señores, que tienen doctorados, y no saben hablar el castellano, no saben hablar el, estos son los doctorados, en el ahorita, yo no sé, de dónde salió esa gente, realmente, habría que, eso tendría que estar preso, esa gente, tendría que estar presa, realmente, hay gente ahí, que no sabe hablar castellano, es una cosa increíble, increíble, yo no lo puedo creer, anyway, anyway, entonces, ahora entendieron, por primera vez, por primera vez, tuvieron que llegar, a finales de febrero, del 2022, para entender, lo que es la justicia, ahora entendieron, lo que es la justicia, qué bueno, esa es la justicia, la justicia, tiene que ver, con la resolución, de tus intereses, personales, inmediatos, generalmente, no necesariamente, en detrimento, o desmedro, de terceras personas, ojo, yo quiero dejar eso, claro, no necesariamente, no necesariamente, en desmedro, de terceras personas, muchas veces, resolvemos problemas, y no afectamos, a terceras personas, ok, a veces, y esto tiene que ver, con la transgresión, del piedrazo, de, de, de Caín, a Abel, ok, fue producto, de la envidia, obviamente, a veces, resolvemos un problema, lastimando, a una tercera persona, no es mi caso, ok, me ha tocado, a veces, liquidar, compañías enteras, una compañía, sí, un par de compañías, la parte de la administración, obviamente, no la compañía, sino, una fracción de la administración, pero, pero en defensa personal, pero, en defensa, en defensa personal, no, no, no por una cuestión, de, de despertarme un día, y decir, quiero destruir a esta persona, no, me he tenido que defender, la vida es jodida, loco, la vida es jodida, y yo tengo muchos argumentos, académicos, intelectuales, entonces, he jodido, yo soy una persona jodida, muy jodida, en este momento, tengo un litigio, tengo un litigio fuerte, judicial, ok, y me estoy jugando mucho dinero, ojo, mucho dinero, pero claro, yo tengo una formación académica, diferente, acá me estoy, le estoy rompiendo el culo, a un buffet de abogados, muy fuertes, ok, gente muy fuerte, ok, y es por mucha guita, obviamente, entonces, pero tienes que tener los recursos, porque te tienes que parar frente a un juez, y exponer toda esta mierda, exponer toda esta mierda, y el juez te escucha, ok, y lo más probable, es que lleguemos a una negociación, y me levante una buena guita, pero claro, para eso tienes que tener recursos, tienes que tener recursos, que es lo que no tiene la gente, en la política peruana, no tienen recursos, no tienen recursos, entonces, yo les hablo de la justicia, que justicia, loco, le doy un par de mangos a un policía, y esa es mi justicia, claro, esa es tu justicia, estás resolviendo un problema, estás resolviendo un problema, a partir, de tus intereses inmediatos, esa es tu justicia, la resolución de problemas, a partir de la facilidad, que cosa es la facilidad, la ventaja, que cosa es la ventaja, tu posicionamiento, en la sociedad, ahora bien, la ventaja, la puedes saber, miren que linda máquina, miren este Porsche, que bonito que es, es una de las pocas máquinas, es uno de los pocos sedans, que yo me, que yo conduciría realmente, yo soy pick up track guy, pero, realmente me encantaría un Porsche, está bonito, está muy bonito, anyway, entonces ahí está la justicia, que mierda pensabas, loco, que la gente es buena, que puedo tirar para adelante, y hacer esto, y hacer esto, ya te vas a encontrar, con unas, con unas, con unas burallas en tu vida, y te quiero ver, loco, te quiero ver, la gente podrida, con la que te vas a encontrar, y ahí te vas a dar cuenta, quienes somos los seres humanos, loco, una basura punto com, basura punto com, por eso, loco, yo digo estas cosas, una de las pocas personas, en Sudamérica, que habla de esta mierda, quien habla de esto, nadie habla de esto, porque la gente, se está cuidando las espaldas, ay, que van a decir, ay, 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 que van a decir, nadie va a decir nada, de imbécil, la vida es corta, di lo que tengas que decir, di lo ahora, ahora di lo que tengas que decir, que es lo que piensas, di lo ahora, loco, dilo ahora, que nadie lo escribe en tu tumba, que nadie lo escribe en tu tumba, por ti, loco, dilo ahora, ahora que lo puedes decir, dilo ahora, tienes cosas que decir, diles ahora, men, no esperes que nadie lo diga por ti, ay, no, lo que pasa, ay, no, ay, pero como hizo ese eso, ay, ay, pero es que no tienes moral, ay, ay, es que no tienes, cuál es el término que utilizan, este, me olvide del término que utilizan en Sudamérica, me olvide, me olvide, prejuicios, no, era otro término, a veces cuando no se utiliza tanto el castellano, uno, este, uno se olvida de ciertos términos, ojo, por la falta de ejercicio del, 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 del lenguaje, ¿ok? este, no, pudor, pudor, sí, es un término muy parecido al pudor, pero no es precisamente el pudor, no es precisamente el pudor, anyway, las cosas se dicen ahora, ahora que las puedes decir, mañana es demasiado tarde, no, mañana es demasiado tarde, es ahora, ahora o nunca, por eso he grabado cantidad, cantidad de videos, pero claro, porque a mí, me gusta todo esto, ¿no? pero tienes que tener algo que decir, loco, tienes que tener algo que decir, miren la visita, el, el paseíto por mi barrio que les he dado, está de la puta madre, miren, acá mucha gente, viene a este restaurante, que es este de, este restaurante es de, de comida natural, acá todo es natural, ¿qué es eso? acá todo es natural, todos sus smoothies, frutas, muchas frutas, acá por supuesto, no venden tragos, obviamente, anyway, entonces, este, esta es la 4, estoy camino a mi casa, camino de vuelta, así que la justicia, ¿no? la justicia, pero Miguel, ¿por qué no hablas de un término tan complicado? ¿por qué no hablas de fútbol, loco, la padula, la padula? ese partido lo tengo, puta madre, tengo un, tengo un temor, que ustedes no se pueden imaginarlo, tengo un temor, de que pasen cosas locas, no tanto por el partido de Lima, el partido de Lima, lo vamos a apretar, lo vamos a empujar a, vamos a empujar a Paraguay, hasta, hasta el fondo, y probablemente, mojemos y, ganemos con las justas, ¿ok? no hay que ser tan, este, tan victoriosos, tan, hay que tener mucho cuidado, loco, Paraguay, por más que no sea Venezuela, Venezuela, cualquier partido, se juega la copa del mundo, Paraguay no tanto, ¿ok? este, Paraguay te puede dejar ciertas licencias, en ese partido, con toda seguridad, pero el partido de Montevideo, me preocupa, me preocupa, no tanto por la capacidad de Uruguay, porque yo pienso que Perú, tiene más equipo, como equipo, no, no, no en términos de individualidad, Perú es más equipo, en términos de, de, de funcionalidad, como equipo, ¿ok? en el ejercicio del sistema, y los elementos del sistema, según, Heinz Kahut, somos más equipo, ¿ok? y, y pienso que Perú, se va a jugar un partidazo, en el centenario de Montevideo, estoy completamente seguro, que nos vamos a jugar, para un partidazo, pero un partidazo, pero un señor partido, lo que no quiero, mi gran temor, es un gol, en el minuto 97, del segundo tiempo, ese es mi gran temor, loco, y regresarnos, con una derrota, y entonces, hay que liquidar a Paraguay, Lima, y Chile, este, yo no creo, que Chile, Chile va a buscar, Chile va a buscar la victoria, en Brasil, pero, creo que lo máximo, que Chile, podría recoger de Brasil, es un empate, ¿ok? pero con un empate, Chile empieza a tener posibilidades, si le gana, si le gana a Uruguay, en Calama, Calama creo, ¿no? si, si le gana a Uruguay, en Calama, este, que es el partido final, de estas eliminatorias, para Qatar, este, Comebol, ¿no? Sudamericanas, para Qatar, 22, noviembre del 22, ese es mi temor, loco, estoy, me cago de miedo, me cago de miedo, de ese partido, en el centenario, tengo miedo, loco, pero tengo el miedo que ustedes tienen, no soy el único, la idea sería empatar, un empate sería, puta madre, porque, buscar el repechaje, mierda, se nos vienen unos rivales muy jodidos, Australia es un rival de peso, loco, Honduras es un rival de peso, México es un rival de peso, Canadá es un rival de peso, Estados Unidos es un rival de peso, esos son jodidos, ¿cómo les ganas, loco? No es tan fácil, no es tan fácil, ahora nos tocó, una papita, loco, de Nueva Zelandia, fue un bocadito, loco, un bocadito, en Nueva Zelandia, disculpen que lo diga, pero el fútbol es amateur, o sea, no existe una liga profesional, en realidad, pero esta vez, no la vamos a sacar tan barata, si nos toca el repechaje, la idea es clasificar cuartos, la idea es clasificar cuartos, esa es la idea, hay que ir a meter ahí un empate, loco, al centenario, un empate, y yo pienso que tenemos que atar, con un empate, yo pienso sinceramente, sin ser, sin caer en un optimismo barato, pienso que tenemos que atar, si empatamos en el centenario, tenemos que atar, con toda seguridad, he estado en el centenario dos o tres veces, dos o tres veces fácil, si empatamos en el centenario, tenemos que atar, tenemos que atar, pero hay que estar ahí, loco, hay que estar ahí, y esos últimos, los últimos doce minutos del partido del centenario, son fundamentales para Qatar 22, fundamental, de esos doce últimos minutos, depende Qatar 22, de esos doce últimos minutos, depende Qatar 22, y estamos en Qatar, loco, pero ahí está el partido, hay que empatar ese partido, ganar en el centenario, también es una opción, claro que sí, claro que sí, claro que sí, ganamos en Venezuela, ganamos en Ecuador, ganamos en Colombia, un partido complicado, un partido de mierda, pero lo terminamos ganando, se puede, claro que se puede, hey Joe, ¿cómo estás? este es un vecino mío, del edificio, un americano de Indiana, así que bueno, y entonces, les he dado un paseíto, este hotel era bonito, era color amarillo, no sé por qué lo han invitado a ver, y ahora está horrible, quedó re feo, carajo, anyway, y acá regreso a mi casa, acá regreso a mi casa, este es la Washington, está la 4, vamos cruzando un poquito, vamos cruzando un poquito, vamos entonces, un poquito de la justicia, loco, ¿no? les hablé de la justicia, un par de locuras, pero también les he mostrado mi barrio, un poco para que se entretengan, un poquito, un poco salir, de la política, de todas esas cosas locas, que siempre les estoy hablando, y ahora vamos al, al ascensor, listo, vamos por acá, vamos a meterle acá la clave, una de las cosas interesantes, de la internet, es lo curioso, que somos todos, de la vida ajena, ¿no? como la vida ajena, nos termina, llenando, y nos da, tanta, tanto, ¿por qué queríamos ver, a terceras personas? mira, ahí tengo la, oh, ahí, no, ven, ven, sorry about that, sorry about that, I'm just taping myself, it's just, being selfish, hanging, I mean, I couldn't see if there was somebody in there, I'm like, wait a minute, it's all about looking for attention, that's it, you and my daughter, yeah, ok, everything's about attention, that's where the money is, lately, how's everything going? it's good, yeah, it's good, Sophie was in the hospital for a week, she wasn't feeling, who? my little one, no, yeah, but she just got out on Thursday, you gotta be kidding, so we're going out, and have some fun today, you gotta be kidding, no, oh my God, you gotta enjoy life every day, oh my God, I didn't know that, God bless you, see you, see you, a little one, a little neighbor, so, and that's a little bit of life, I come from a tragic situation in my family, but tragic, 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 horrible, horrible, my God, I'm going to see this, this is nothing, this is nothing, this is nothing, okay, this is nothing, I'm going to recover, the doctor Fond me tells you, Miguel, in three months you're playing a game, I'm going to take five, six, I'm going to take my life, I'm going to take my life, I'm going to take my life, that's what I'm going to do, that's a little bit of good, that's a little bit of the clavicular, that's a little bit of the clavicular, and here is this, this is my home, here is the house, here is the beach, look at what beautiful is this, look at this, there are families who live there, in a little balcony, these are families of Miami Beach, now I'm going to leave them, I thank you very much for joining me, always the Mar de Grau, present, always up, always up, José Quiñones, Dios les bendiga vamos a parar ahí